Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Hola, bienvenidos al Club, al de la Buena Gente, en Canal Sierra de Cádiz. Hoy, viernes 9 de junio, se celebra el Día Mundial del Síndrome Antifosfolípido. Y Alfonso Rodríguez, que reside en Arcos de la Frontera, aunque es de Ubrique, pero nos va a contar su experiencia con esta enfermedad. Igual, entre la audiencia, seguro que más de uno de vosotros y de vosotras estáis diagnosticados de este síndrome, ¿no? Y os sentís identificados con él. Vamos a escucharle para que nos cuente cómo se los diagnosticaron, cuál es el tratamiento, qué estilo de vida lleva, en fin. Bien. Pues Alfonso, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Gracias a vosotros. Bueno, síndrome antifosfolípido, que es así como se denomina. ¿Cómo te dice? Sí, o el diminutivo SAF, S-A-F en mayúscula. Esto me lo diagnosticaron a partir de la trombosis que me dio. Hace dos años me dio una trombosis trabajando en un restaurante en Londres y debido a esto, pues me localizaron, mediante una prueba específica, me localizaron el SAF. El SAF se da en un 70% en mujeres y un 30% en hombres. Y nada, yo mi medicación para la trombosis es el sintón, que es la pastidita que toman las personas mayores. Pero cada vez se está dando en más personas más jóvenes para tomar el sintón, para diluir la sangre. Y la tengo que tomar de por vida. Este SAF, digamos que es la enfermedad rara, tiene para cada persona, realmente se está estudiando. Pero no tiene, como no hay tantas personas en España ni en el mundo, como tal, como rara que es, no hay tanto estudio y no hay tanto dinero para estudiar. Pero bueno, poquito a poco estamos dándole movimiento para que sea más reconocida. Y a Alfonso, ¿cómo le cambia la vida antes del SAF y después? ¿Qué diferencias hay? Antes no tenía los dolores que tengo, por ejemplo, ahora tengo, hoy por ejemplo no tengo el SAF, da algunas veces dolores, otras veces no. Según, por ejemplo, a mí me repercute mucho en las piernas, me duelen las piernas, me duelen mucho los pies al caminar, las articulaciones. Después tenemos algunas veces que se nos va, como a muchas personas, se nos va un poco, estamos pensando en algo y se nos va. Cada persona que tiene SAF le repercute de una forma o de otra. Entonces, claro, hay que llevarlo de la mejor forma posible. Yo realmente, también, debido a que como sano y hago ejercicios, pues se ralentizan más los posibles dolores también. Los síntomas, claro. ¿Pero tú antes te cuidabas antes de la enfermedad? Me cuidaba, pero no tanto. Relativamente. Claro, ahora me cuido mucho más. ¿Qué estilo de vida llevas, Alfonso? Yo realmente ahora lo que hago es comer sano y ejercicio físico en el gimnasio. ¿Pero, por ejemplo, el médico te prohíbe comer algo? No, no, no. Realmente cuando, claro, yo antes tenía un poco más de sobrepeso, estaba en 10 kilos más. Lo que me decían los médicos es que tenía que bajar de peso. Que todo el peso tenga enfermedad o no tenga enfermedad, todo el peso además no vale para nada. Lo que vale es en contra de nuestra salud, realmente. Entonces, para mí, para el SAF, me está haciendo más leve la trayectoria, porque claro, ya esto es de por vida. ¿Y tú conoces más personas con el mismo síndrome? Sí, hay una asociación en España que se llama SAF España. Se dice, sobre todo, no solo trombos, porque aunque en mí se da, yo tengo la trombosis, pero hay personas que no tienen trombosis, tienen un istu, la da un istu o otro tipo de causas que realmente tienen esta enfermedad. Y la página web de SAF España es SAF España con Y punto org, para todas aquellas personas que se quieran informar. Esta web no es de doctores, esta web está eso sobre pacientes. Es decir, que lo que hacen es asesorar, no van a decir más allá, porque ya eso depende de los doctores. Vale. ¿Y tú tienes que estar yendo continuamente, a lo mejor, a la consulta de tu médico, al hospital? ¿Llevas una revisión? Sí, yo llevo una revisión anual. Ahora me toca dentro de dos semanas, aquí en el hospital de Jerez. Y tengo que ir contándole los síntomas que voy notando durante el año, porque claro, después esto lo tendrán que apuntar para ir estudiándolo y tal. ¿Tú tomas entonces cuántas pastillas al día? Una pastilla. Ya depende del control. Ya el control del síntoma es como las personas mayores. Tienen que ir, le dan el punto en el dedo y sobre... Yo, por ejemplo, tengo que estar entre un nivel entre dos y tres. Ayer, por ejemplo, estuve y me dio un dos. Entonces, claro, como tiene que estar entre dos y tres, pues te va mandando cada dos semanas, cada tres semanas tienes que ir para controlar el nivel. Entonces las pastillas son media hoy, mañana tres cuartos, pasado una, después... Y así sucesivamente ya de por vida. De por vida, o sea que es algo crónico. Ya es algo crónico, exacto. Y los dolores son crónicos. Y es curioso porque Alfonso, como veis, es una persona sumamente joven. ¿Quiere decirse que la enfermedad puede aparecer a cualquier edad? Sí, a cualquier edad. Ayer precisamente hablando con el presidente de la asociación, que es Gustavo Amoros, que me comentaba que también en el hospital de 12 de octubre hay dos doctores que están estudiando un poco más sobre el SAF. Y dice que también se da en bebés, que ya es muy preocupante. Es bastante preocupante en bebés. Es decir, que ya es todas las edades. Síndrome antifosfolípido, de eso estamos hablando con Alfonso, que la padece desde hace, hemos dicho, un par de años. Y luego comentábamos también, que yo le estaba diciendo a Alfonso, he leído por ahí que las mujeres sufren abortos espontáneos. Pero claro, no lo achacan, no lo relacionan al síndrome. Al síndrome, exacto. Esta enfermedad tiene, como hemos comentado, tiene un 70% en mujeres. Y el 1% se ha diagnosticado en la población, pero hay hasta un 5% que se sabe de la población. Y personas que no saben que tienen SAF, y tienen SAF. Y les puede producir el aborto, realmente. Entonces, debería haber más estudios, pero claro, tiene que haber más gente para que haya estudios. Si no... No es rentable. Si no, no es rentable. Volvemos a lo de siempre. Esto es todo, al final es todo dinero. Y todo movimiento. Si tiene más movimiento y genera más dinero, pues habrá más estudios, habrá más médicos que están interesados. Si no, pues... Es que eso es la pescadilla que se muerde la cola tristemente. Porque quiero decir, yo ya me pregunto. Entonces, a lo mejor se crean enfermedades para ganar dinero a través de un medicamento. Cuidado, porque claro. Claro, el tema de medicamento mueve mucho a nivel mundial. Entonces, ahí hay muchos intereses de tal. Bastante. Entonces, el síndrome antifosfolípido es una enfermedad rara. Con lo cual, como dice Alfonso, se necesitan muchos recursos económicos para que se siga investigando, como otras miles de enfermedades. Y que la vida de los pacientes sea, pues, relativamente... Liviana dentro de los... Claro, más liviana. Y tengáis más calidad de vida, que es de lo que se trata. Pero claro, como no interesa, porque sois pocos... Exacto. Si hubiera dinero de por medio, bastante dinero, pues claro, más médicos se interesarían, más personas se interesarían, habría más estudios. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Poquito a poco. Como dice Alfonso, su día a día es normal, salvo los dolores que puedas tener en... Además, muchas veces, ahora por ejemplo, esta semana sí bien, pero la semana pasada estuve unos días fatales por las piernas, hasta más que caminando, andando, subiendo las escaleras, da igual. Pero al final tienes que hacer deporte indistintivamente, intentar no coger coche, intentar no coger ascensor para hacer deporte, para mover esa sangre y para hacer deporte en ejercicio físico. Pero claro, hay que llevarlo lo mejor posible, aunque algunas veces estar por dentro, aunque no lo exterioriza, porque una enfermedad rara muchas veces no se exterioriza. Por dentro puede estar jodido, pero por fuera estás alegre. ¿Y psicológicamente, Alfonso? Sí, psicológicamente, algunas veces es duro. Y bueno, yo relativamente, lo mío no es tan duro por otros casos que voy conociendo en la asociación, que es que se te quita la gana de todo, porque es que hay casos y casos, ¿eh? Y si te salgas al hospital de Jerez, por ejemplo, ¿no has conocido a otras personas de la zona que tengan...? Conozco, a través de la asociación, conozco unas chabalas que están aquí cerca, ahí, ahora no recuerdo el pueblo, no recuerdo el mismo pueblo. ¿Un pueblo de la sierra? Sí, un pueblo de la sierra. Pero claro, ni los mismos médicos conocen, muchos médicos le dicen SAF o síndrome antifosfolípido y no saben lo que es, porque claro, como es rara. Y relativamente no están, se descubrió en el sentido por un médico inglés que se llama Hughes, esto se llama SAF o síndrome antifosfolípido o síndrome de Hughes, que es el que lo reconoció, pero claro, relativamente lleva casi 40 años, pero no hay tanta gente, no hay tantos estudios. En España hay muy pocos, hay muy pocos diagnosticados, a nivel mundial hay más, pero claro, yo lo miro a través de redes sociales y casi nada. Entonces, claro, esto al final, ¿qué hacemos? Por ejemplo, 100 personas en España, bueno, pues si a nivel mundial hay 5.000, pues hay que reunirse a nivel mundial y ya sea, y es que nos tiramos más con más fuerza. Bueno, pues hoy, en el Día Mundial del Síndrome Antifosfolípido, en Canal Sierra de Cádiz y en este programa, en el Club de la Buena Gente, hemos querido escuchar el testimonio de Alfonso Rodríguez, que como digo, reside en Arcos, aunque es de Ubrique, y que de un par de años a esta parte se le diagnostica ese síndrome antifosfolípido SAF y bueno, pues su vida cambia relativamente, y es una enfermedad rara, como decíamos, y como queremos estar con todos y queremos estar para todo, para lo bueno, para lo regular y para lo malo, para todo, esta televisión está para todos y para todo, digo, pues hoy hemos querido cederle este espacio a Alfonso y en fin, desearle que lo lleve de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que es algo que lleva a estar con él toda la vida. Exacto, hay que llevarlo lo mejor posible y hay que ser dentro, siempre decimos que las personas que estamos malas o relativamente malas o tenemos estas enfermedades, somos los más positivos, es que no hay otra, hay que llevarlo lo mejor posible y ya está, no hay otra. Alfonso siempre tiene un carácter muy positivo y muy alegre, que eso también ayuda, sobre todo para los días de bajón, cuando la mente te juega malas pasadas. Algunas veces, yo estimo positivo y yo lo exteriorizo, yo cuando estoy mal por dentro y ya estoy muy mal, lo exteriorizo por fuera, pero algunas veces, por lo más positivo que sea, se acaba hartando porque, hombre, un dolor, el dolor realmente, aunque hay muchos estudios sobre el dolor, sobre el apoyo del dolor, pero cada dolor es diferente y a mí me duele a mí, no te duele a ti. Qué jodido, vamos, en una palabra. Exacto, que no es... Pero bueno, hay que llevarlo a lo mejor posible. Exacto, que tú lo llegas con toda la mejor voluntad y con toda la alegría posible, pero por dentro... Exacto, exacto. Pero bueno, hay que ser, siempre decimos que hay que ser empático, hay que tener empatía por esa persona. Yo puedo tener esto, pero tú puedes tener otro tipo de enfermedad ahí y hay que intentar llevarlo a lo mejor posible y ya está, no hay otra. Bueno, pues Alfonso, lo que te he dicho, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que el síndrome antifosfolípido deje de ser una enfermedad rara, que se invierte en investigación, no solo para esta, sino otras muchas enfermedades, la verdad, y que esas personas dejen de sufrir, de pasarlo mal o que no, o deje de ser una enfermedad crónica, porque no, con el tiempo también podría serlo, ¿no? La investigación a nivel mundial está bastante adelantada, pero claro, todavía estamos en muchos casos muy atrasados. Bueno, yo supongo que dentro de 40 o 50 años no lo veremos. Nosotros ya no. Bueno, hablando de avances y de retrocesos, en la siguiente parte del programa, en el segundo bloque, vamos a hablar del cuarto orgullo serrano de la Asociación Delta. Durante todas las semanas se han sumado más ayuntamientos en esta edición. Durante toda la semana va a haber una serie de actividades, principalmente el izado de la bandera multicolor, de la bandera gay. Y en fin, vamos a hablar con Rafael Gil, que es el presidente de la Asociación Delta, en el programa de hoy. Y antes de terminar, estaremos también en el recibimiento de los rocieros arcenses, de la hermandad del Rocío de Arcos, que llegaba al recinto ferial el pasado miércoles, como ayer jueves no había programa, pues lo hemos dejado para hoy. Y vais a poder ver el cariñoso recibimiento que le daban desde Arcos de la Frontera a la hermandad del Rocío. Hoy hemos empezado el programa con Alfonso Rodríguez, síndrome antifosfolípido. Quedaros con este nombre, por si igual conocéis a alguna persona que lo padece, que lo sufre. Hoy es el Día Mundial y hemos querido reivindicar que se siga investigando, invirtiendo en investigación y que ojalá se encuentre una cura para esta enfermedad. En un momentito seguimos. Y os recuerdo una vez más que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter y también en nuestro canal en YouTube. Ahí podéis encontrar todos los contenidos del programa y toda la programación de Canal Sierra de Cádiz y con la mente ya puesta en el magazine de verano. Y hay por ahí una promo anunciando que muy pronto nos vamos a poner a la sombrita, que es lo que ya toca, porque con estos días de calor es insoportable. Y vosotros también os vais a poner a la sombrita, lo vamos a pasar bien este verano. De momento una pausa. ¡Gracias!